Era un partido que teníamos ganado. Lo teníamos ganado, pero descarado. El árbitro nos asó a penalti, faltas. Empecemos ganando, ellos metieron un gol. Y luego hay un penalti que es un metro fuera del área y los metieron dentro. O sea, el árbitro hospital. Jugar en Madrid siempre es complicado. Me acuerdo cuando Valdano decía el miedo escénico. El miedo escénico no teníamos los jugadores. El miedo escénico normalmente lo tenía el árbitro. Ese sí que tenía miedo escénico. Si hubiera ido al bar, hubiéramos la verdadera. Porque aquí en el ganaveo nos fue robado escandalosamente un punto. Yo estaba en el campo de manera que no acepto. Hay discusiones. Es verdad, esos puntos son claves. Bueno, pues así fue. Antes pasaban esas cosas. Al final del partido yo me iba derecho a portería. Me agarra Benito, me tira y no pasa nada. Fue un arretraje increíble. Increíble. Creo que hubo una explosión. Nos dejaban salir de nuestro campo. Lo que vivimos aquello fue muy injusto. Muy injusto. No pudimos o no supimos ganar y hay que asumir nuestra parte culpa. Aquí yo nos dolió mucho. Creo que hemos roto más de una puerta del vestuario de Real Madrid. De rabia, claro. Y ahí fue donde perdimos la liga. El fallo de Sevilla fue un fallo yo creo que de hoy en día. ¡Gracias!